Continuando aquí desde San Juan de la Maguana, el granero del sur, Edward, ese chenchen con chivo hay que se lo come pronto porque ya son las 12. El que no se come su chenchen con chivo no vino a San Juan. ¿Verdad que no? Y como nos dicen por ahí que lo prometido es deuda, el director de Proindustria nos había prometido y lo tenemos aquí sentado al gurú del tabaco, el señor Radamés Ramírez Rodríguez, mátenme. El señor Radamés Rodríguez, quien es el presidente de la empresa de tabaco, el artístico. Don Radamés, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se siente hoy que estamos en este acto tan interesante y tan importante, no solo para San Juan de la Maguana, sino para todo el desarrollo del sur? Sí, claro. Nada, gracias a ustedes por ofrecernos la oportunidad de esta presentación en este acto tan importante. Y yo trasciendo más, no es importante solamente para el tema del sur, es importante por el tema del país y del mundo. Así es. Porque recuerda que este es un producto que se consume a nivel mundial y por ende es importante para el país primero y el mundo. Mire que interesante. Vamos a pedirle que se pegue un poquito más, porque los dominicanos, principalmente los sanjuaneros que están en el exterior y los sanjuaneros también que están en el Gran Santo Domingo y otras provincias del país, quieren escuchar lo que usted está diciendo. Una buena noticia para esta provincia que es tan importante para la producción en toda la región. Y yo digo que es la capital del sur, como dicen muchos. Sí, sí, sí. Cuéntenos qué es esta innovadora misión que usted tiene de posicionar el tabaco sanjuanero en la industria nacional y líder en exportación a nivel mundial. Sí, mira, realmente esta es una inquietud que surge a través de un pedimento que nos hizo y nos encomendó el presidente Luis Abinader, de que estaba en ARA en intención de poner a producir, a conseguir fuente de empleo para esta zona, ya que realmente son escasas. Y nosotros atendiendo, no solo atendiendo a esa petición, estamos dándole apoyo, hicimos los análisis de lugar, de tanto mercadológico, estudio de suelo de los terrenos, y realmente los resultados han sido muy, muy favorables. Al grado de yo decir que el tabaco que se produce aquí en San Juan es de extrema calidad y que está a los niveles para competir con cualquier tabaco del mundo. Y nosotros nos quedamos bastante impactados porque siempre se escuchaba el sur en el ámbito de los granos. Y cuando nos explicaban que se había podido detectar el potencial, usted tiene aquí unos tabacos que se había podido detectar el potencial de San Juan. Señor, señores, este es un tabaco, el de la línea David Ortiz, el Big Papi, señores, incursionando también dentro del ámbito como, bueno, porque también la empresa se llama el Artista, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo crees que este producto va a poder ir calando en la sociedad, no solo dominicana, sino hacia el exterior, decir, bueno, el sur es bueno en tabaco? Sí, mira, realmente ya el tema desde que el sur incursiones en los mercados internacionales, para mí no es tema, porque nosotros somos una empresa que ya tenemos 68 años, es la tercera generación que la representan mis hijos ya, y no tenemos ninguna duda de que esto será un éxito a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nosotros ya como expertos en la materia, hemos determinado que el tabaco del sur es de óptima calidad, y está en posición de competir con cualquier tabaco del mundo. Así es, ¿cuántos tipos de tabaco se están produciendo aquí en la provincia de San Juan? Bueno, hasta donde tengo entendido, se han hecho algunos ensayos con tabaco para capa, pero realmente se están produciendo alrededor de 5 o 6 variedades. ¿Variedades aquí en la provincia de San Juan? Sí, 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 sí. Y me decía justamente el director de Proindustria que el tabaco de San Juan se está posicionando como uno de los mejores en el mundo. ¿A qué se debe esto? ¿Tiene que ver con condiciones climáticas, afrodisíacas que tiene la región sur específicamente, la provincia de San Juan, o al tratamiento profesional que se le está dando a la materia prima? Sí, hay muchos factores que tienen su incidencia, tú sabes, como es el tema del clima, los factores ambientales, el tipo de terreno, todos esos factores tienen su incidencia en tú construir o cosechar un buen tabaco. Y realmente este lugar es de óptima calidad y reúne todas las condiciones para producir un buen tabaco. Muy bien. Bueno, ya envíele un mensaje a esos productores que quizás se han quedado rezagados y tienen como miedo a invertir en la industria tabacalera, que ahora cuentan ya con unas naves que pueden utilizar justamente para producir tabaco de buena calidad y exportar, abrir las puertas dominicanas a el mundo a través de este material tan importante y tan buen consumido. Ya le pasamos a Cuba, me dicen por ahí. Hace tiempo. Bueno, envíele un mensaje a esos empresarios sanjuaneros. Mi mensaje es que sigan enfocados en lo que es la calidad. Realmente ya yo tengo dos años involucrado en lo que es este proyecto y entiendo que va funcionando muy bien y que hay que seguir haciendo esfuerzos para producir buen tabaco. Así es. ¿Cómo se siente usted con el apoyo que le está dando el gobierno central a esta industria? Muy satisfecho. Y no solamente puedo decirlo yo, tú sabes, yo soy, además de presidente de Tabacalera del Artista, soy presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Cigarros y Tabaco. Y realmente el presidente ha tenido un enfoque como nunca antes visto para el sector tabaco. Ahí están los resultados. Si año tras año seguimos creciendo, creciendo y realmente ese tipo de política que está aplicando el presidente tiene sus efectos a un grado que nosotros tenemos dificultad para satisfacer las demandas que tenemos. Bueno, excelente. Bueno, de verdad, don Osvaldo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial que está haciendo el nuevo diario en conjunto con ProIndustria, que es una, le decía yo, es una de las instituciones del gobierno que ha dado más apoyo a la gente y se ha convertido en un factor social importante porque está generando empleos en cada provincia que le toca trabajar. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en esta transmisión especial a Osvaldo Radamés Rodríguez, quien es empresario de la tabacalera, el artista desde San Juan de la Maguana para todo el mundo. Bien, hacemos una pausa y regresamos de inmediato.